61 y estamos bueno aquí en una zona de pegadita a huelva hace seis días estuvimos en oviedo y hoy estamos aquí pegadito a huelva estamos en una finca amigo de un amigo como se suele decir y con su correspondiente autorización entonces bueno a ver si tenemos suerte de localizar las cositas interesantes para que tanto ustedes como como yo podamos disfrutar y dejar un episodio bonito bueno qué tal buenas tardes con mucha calor aquí en la zona de la parte de sevilla como bien sabéis os recuerdo el concurso que está en vigor hasta el lunes de la semana que viene concurso de un pimporte macro y además por el mundo del detector que es el Fischer F44 aquí la tenemos y vamos a hacerle una prueba aquí de campo a ver qué tal resulta el detector es bastante interesante bastante bonito y nada vamos aquí estamos aquí en una zona que me han dejado compañeros un olivar que bueno ya veis que está en bastante desuso y en bastante mal estado y están abandonados entonces me han dicho para hacer las pruebas al F44 pues es un sitio interesante así que nada sígueme y vamos a comprobar a ver cómo funciona el F44 venga un saludo tiene un plato de 11 pulgadas muy bonito por cierto tiene una luminosidad muy bonita también en rojo es muy fácil 4 o 5 botones y una codera también muy cómoda y muy práctica pesa un kilo 100 nada más muy liviano y nada de momento estamos comprobando de que discrimina bastante bien bueno pues lo ponemos en marcha siempre en altura tiene distintas fórmulas de búsquedas artilugios de monedas customizados sea a tu forma como tú lo creas oportuno y en todo metal y joyería por supuesto tiene la sensibilidad volumen sensibilidad lo subimos un poquito y tiene color hacemos el balance de tierra que es muy sencillo apretamos damos un ratito y ya está y balanceado así que nada y a buscar a ver si hay suerte ahí vemos cómo discrimina ya el hierro aquí vemos una nueva pitada 28 29 buscamos pinpointer 28 29 bueno bueno descarbamos un poquito limpiamos la zona ya salió aquí lo tenemos ha detectado papel de plata ya hemos visto que 28 29 pues es papel de plata guardamos y seguimos vamos velojes ya salió bueno ahí tenemos una pieza de guerra antigua en fin va guardamos y seguimos a 40 a ver que es claro, todavía al no conocerlo todavía pues yo lo que hago es carbar todo y así voy comprobando que es cada número ya salió y miramos aquí está bueno pues mira primera cosa interesante parece que es no sé una especie de un pin o algo o una cremallera antigua pero bueno tiene laparadito algo ya lo miraremos cuando llegue a casa bueno, primera cosita me está dando la pitada bueno, me está dando la pitada de 75 no puede ser buena puede ser bastante interesante ok no, no, no no, no me está dando la pitada ¡Suscríbete! ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Ah, bien! ¡Perfecto! Bueno, aquí está la primera Sí, señor Bueno, pues no está mal La primera, muy bonita No tiraría del sitio sin encontrar una moneda Sí, señor Bueno, aquí ha dado una pitadita Marcaba 75, 76 Y si no me equivoco Ahí está Ya salió Otra monedita ¿Va a tomar? Muy buena Ahí salió Perfecta A ver, creo que es ¿Va a tomar? ¡Gracias! 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 Ahí vemos que el F44 es muy muy estable, se le puede controlar el volumen, sensibilidad y discriminación. Tiene siete formas de búsqueda y balance de tierra manual y automático. Tiene también un método que es muy interesante para sitios que estén muy limpios, que es el todo metal, que ahora buscamos todo metal, que ahora la pondremos para que ustedes veáis la diferencia de una a otra. Y ahora podemos cambiarlo a todo metal. Ahora profundiza más, pero discrimina menos. Ahora, en este aspecto, donde nos tenemos que fijar en la numeración. Si es más de 25, pues ni se mira. Perdón, se mira. Menos de 25 ni se mira. Aquí nos está dando 12, 13, 15. Entonces, es la ventaja de ir a todo metal. Profundiza más, pero lo detecta todo. ¡Gracias! 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 A ver, lo… que preciosidad perfecto que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.